De acuerdo al registro en redes sociales, los cinco candidatos a la gubernatura por Puebla han presentado movimientos en sus diversas cuentas de redes sociales en los últimos días, a pesar de que estos manifestaran poca actividad en dichas plataformas debido a la conmemoración de Semana Santa en el Estado. Respecto a la semana del 23 al 30 de marzo, fue Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, quien obtuvo más seguidores en Facebook, con un registro de 626 en su cuenta oficial, mientras que en Twitter llegó a los 298 seguidores. Por otra parte, Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición por Puebla al Frente, se colocó a la cabeza en Twitter, donde sumó 720 seguidores, registrando en Facebook solo 126. En el caso de Enrique Dóger Guerrero, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, obtuvo 126 seguidores nuevos en Facebook, mientras que en Twitter sumó solo 98. Finalmente, los candidatos del Partido Verde y el Panal no cuentan con fanpage en Facebook ni presencia trascendental en alguna red social. Cabe resaltar que estas diversas plataformas han sido una herramienta de gran impacto para los candidatos a los diversos cargos públicos en el Estado y el país. Redes donde buscan parecer cercanos a la gente, publicando imágenes en festividades religiosas, realizando compras e incluso comiendo en lugares de gran concurrencia social. Habremos de observar cómo se comportan los candidatos en lo que viene de esta reñida campaña electoral. Para plataformas digitales, Iris and Jane. Gracias. 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 Gracias.